Recuerdo como ahora el primer beso Recuerdo la muchacha y el momento Ay, en mi pueblo Qué linda la emoción que yo sentía Mi corazón saltando de alegría Ay, ese beso Cambió mi vida Cambió mi vida Recuerdo cuando yo siendo más hombre Pasiones confundía con amores Yo no sabía La diferencia que hay entre los besos Que algunos son tan solo pasajeros Y otros eternos No comprendía Mi sentimiento Y llegaste tú Y llegaste tú Como un huracán Que no se anunció No te vi llegar Un aguacero de amor Fuiste tú Para mi alma Y llegaste tú Qué revolución Todo en mí cambió Y salí del sol Y un arco iris brotó de tus labios Cuando me besaba Aquel beso Oh, oh Cambió mi vida Ay, amor Duele mi vida Recuerdo las locuras que yo hacía Las novias Las novias Las promesas incumplidas Fui un egoísta Por dentro Por dentro me sentía Tan vacío Pagaba sin futuro Sin destino Caso perdido Me sentía Solo en la vida Y llegaste tú Como un huracán Que no se anunció No te vi llegar Un aguacero de amor Fuiste tú Para mi alma Y llegaste tú Qué revolución Todo en mí cambió Y salí del sol Y un arco iris brotó de tus labios Cuando me besaba Aquel beso Oh Cambió mi vida Y llegaste tú Como un huracán No te vi llegar No me imaginaba Que tu amor Dentro de mí De mi corazón Se iba a quedar Y llegaste tú Como un huracán Y no te vi llegar Te quedaste y te clavaste aquí Por siempre Cariño mío No Yo te quiero aquí adorar Y llegaste tú Como un huracán Y no te vi llegar Para quererte de veras Y aparte la vida entera Contigo me quiero quedar Y esto es Y esto es Se enteró a caray Oye Y no te vi llegar Y llegaste tú Como un huracán Que no se anunció No te vi llegar Un aguacero de amor Fuiste tú Para mi alma Y llegaste tú Qué revolución Todo en mí cambió Y salí del sol Y un arco iris Loto de tus labios Cuando me besaban Aquel beso Oh Cambió mi vida